Traigo el saco lleno señores Traigo el saco llenito Vosotros sabéis que yo voy cogiendo las movidas fitness durante la semana Y las meto en un saco Pues el saco esta semana casi se desburda Además yo suelo coger todas las movidas comprendidas entre el lunes y el viernes Porque el vídeo lo subo el sábado y necesito tiempo para editar Pues el martes tenía el cajón lleno Y yo, pero bueno señores, vamos a calmarnos un poco Y normalmente os traigo tres movidas Pero en este vídeo no prometo nada Lo mismo te traigo cuatro que veintisiete Así que nada, bienvenidos señores y señoras A un nuevo recopilatorio de movidas fitness Empecemos con los entrantes para ir haciendo hambre Vosotros sabéis que el calvotín no termina de llevarse muy bien Con los ancestrales manantiales que arrojan valor Estos ancestrales manantiales han estado desde tiempos inmemoriales Siendo un poquito condescendientes con vuestro calvo Supongo que es lo que tiene ser un erudito de la sabiduría infinita Pues le pese o no a sus manantiales de valor Nuestra sección de analizando proteínas no solo aporta valor Sino que ha cambiado el curso de la historia Igual me he venido un poquito arriba Resulta que a raíz de estos vídeos Varias marcas de suplementación han empezado a analizar sus propios productos En un laboratorio externo Como para dar un poquito de transparencia Por ejemplo, esta semana HSN subió estas historias Si bien es cierto que HSN ya venía haciendo esto Antes de que nosotros comenzáramos con esta sección Pero alguna empresa pequeñita emergente ha movido ficha Y ha movido ficha después de que empezáramos nuestra sección Si nos vamos a Enfit y por ejemplo pinchamos aquí Podemos ver que esta marca emergente que lleva poco tiempo Ha subido un análisis Si entramos podemos ver que casualidades de la vida Utilizan el mismo laboratorio Y el análisis está a fecha de 23 del 12 del 2019 Y el primer vídeo de nuestra sección es con fecha anterior Nada más que añadir, señoría Se puede decir que nuestra sección ha animado a algunas empresas de suplementación A abogar por la total transparencia Pero si esto en cierto modo viene influenciado por nuestra sección Hombre, hombre señores Si esto no es aportar valor Por cierto chicos, esto tiene que parar Muchos de vosotros me estáis escribiendo Pidiéndome por favor Que os mande un audio diciendo Valor Pero es que lo estáis sacando de contexto Y lo estáis sexualizando Chicos Hombre La demanda ha sido tal Teníais tanto monazo Que he puesto una historia en destacados De Instagram Una historia que dice esto Valor Bien, comencemos con el segundo entrante Ya os he dicho que no sé si iba a sacar Tres movidas o 27 El Dinamita El profeta de la retracción escapular El mesías de las escápulas juntas Pues va a sacar un congreso online de entrenamiento y fitness Tú dirás Bueno, el Dinamita y sus congresos Sus campus Sus fiestas de pijamas Espera, espera No quiero venderte nada Pero a la gente le ha sorprendido mucho El elenco de ponentes de dicho congreso Ahora dirás ¿Por qué? Porque ha cogido a uno de cada madre En plan, ha hecho un popurrí Un equipo muy raro Ha metido ahí un berenjenal Para montar un tinglado de la hostia Vamos a ver señores A ver si nos aclaramos Congreso, online, entrenamiento y fitness ¿Vale? Y abajo te pone Atención Entrenamiento, fitness y nutrición Con los mejores referentes y profesionales del sector Pregunta, ¿eh? Y en esta pequeña cartelera tenemos Desde una campeona olímpica de alterofilia Hasta Corbachín Desde una de las mejores del mundo En su disciplina Hasta Corbachín Un hombre que fríe huevos En el techo de su coche Sin olvidar a Juan Faro sin camiseta Tomando un café Completamente casual Bien, chicos Pasemos a la segunda movida Vamos a dejar un poco en paz Al mesías de la redacción escapular Espera, espera No quiero venderte nada Hace unas semanas subimos Un posible beef tremendo Del señor Tarraco a Juan Básicamente el vikingo decía Que con straps, aceite Barras que flexan Pues que eso Te da muchos kilos Como esta descripción encajaba Perfectamente Con lo que hace Juan Pues al canal se trajo Una edición un poco Sabrosona Una persona que le cuesta la clavada Se mete a aceite Y subes Subes 30 o 40 kilos Hasta el tobillo Como coger straps Empiezan los straps De la nueva temporada No, fuera bromas Los voy a estar hoy probando Y si eso Coges eso Te pones aceite Que si la barra flexa Que si no sé qué ¡Vamos! Que si la Te queda una marca Que madre mía ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! Eso no vale No vale Y bueno ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido un contraataque Por parte de Joan? Pues saca tus propias conclusiones Joan ha subido un vídeo Que se titula Dejo las trampas del peso muerto Para hacer 300 kilos reales Y bueno Tú, aquel Y el de China El que se comió el murciélago Sabéis de sobra Que va por él Bien Pues en este vídeo Sale levantando 250 kilos Por 5 repeticiones Con straps Y la gente diciendo Le han cerrado la boca En serio ¿Qué le pasa a la gente? Nosotros hablamos en castellano Y ellos Reproducen en su cabeza ¿En chino? Nadie Jamás Dijo Que Joan No fuera fuerte ¿Cómo no va a ser fuerte? Pues claro que es fuerte Simplemente Se dijo Sí Joan es muy fuerte Pero Si hiciera los levantamientos Con la normativa De la YPF De powerlifting Sus kilos bajan Porque no te dejan straps Te imponen Un material Específico Y hay muchas más cosas Entonces es muy fuerte Sí Pero de una manera Tirará más que de otra Pero él Y cualquiera ¿Qué no ha entendido la gente? Que si no es hacer trampas Que si cada uno levanta Como le da la gana Pues voy a ir yo Al gimnasio Con una grúa Y voy a levantar 500 kilos Ya está Obviamente La gente puede hacer Lo que le dé La gana Pero si vamos a comparar Marcas Se comparan En las mismas condiciones Yo creo que eso es sencillo De entender ¿No? Lo que no voy a hacer yo Es Recorrer 100 metros lisos Cuesta abajo Y en patines Y luego decir Récord no oficial De los 100 metros lisos Joan es muy fuerte Sí Pero tiene que ir A un campeonato De powerlifting Para tener Una marca oficial Oficial ¿Él se quiere contar Sus marcas personales En el gimnasio? Pues muy bien Mi récord personal Con straps Aceite Barra No homologada Ni Controles Antidoping Ejem Ejem Pues muy bien Pero eso es un récord personal En esas condiciones Ni siquiera Es un récord No oficial Porque un récord No oficial Tiene que ser En las mismas condiciones Que te obliga La normativa Pero además Es que la historia Es graciosa Porque se dijo En esas condiciones Va a levantar menos Y es que así es como ha sido Ha levantado menos Y eso que seguía Utilizando straps Y la gente Ha cerrado la boca ¿A quién? Le dijo que iba a levantar menos Ha levantado menos Y todavía seguía Utilizando straps ¿A quién ha cerrado la boca? No ha cerrado la boca nadie Y el problema ¿Sabéis dónde radica? Radica En los malditos fans Y lo voy a explicar Un fan de Joan ¿Vale? Ve a Joan levantando 3'40 3'40 De tal manera Que no serían válidos En competición ¿Vale? Que sí Que es muy fuerte Pero no serían válidos En competición Pero es que ni para Joan Ni para nadie Coño Para nadie Hostia Entonces la ratilla esa Ve a Joan levantando Con una grúa 500 Y va Donde Tarraco Que él sí tiene marcas oficiales Hechas en un campeonato Y va la pequeña ratilla Y le dice ¡Oh! Levanta más que tú Pero señores Es que ahí radica El problema Que Joan va a levantar mucho Sí Que a lo mejor va a ser El que más levanta Pues igual también Pero tiene que hacerlo Esperad que lo haga Lo que no se puede hacer Es comparar a un tío Que lo está levantando Como le da la gana En un gimnasio Con las marcas De un tío Que lo ha hecho en competición Bajo las reglas de YPF Es que ahí radica el problema Y el problema son Los mocillos Que van ahí Enfrentando las marcas Que no enfrentáis nada Que solo se enfrentan En competición Señores Coherencia Si no para qué están Las competiciones Para qué están Los exámenes Para qué están Las pruebas ¡Hostia! Bien Lleguemos Al momento álgido Del vídeo Al núcleo Del incendio A la perla Más brillante De esta corona El equipo Procis No pasa por un buen momento Hace unas semanas Perdió A uno de sus máximos Referentes Pero señores Esta semana Ha perdido Ni más ni menos Caen Víctor Y Anordi Hola chicos Tenía que comentaros Una cosilla A raíz De la anterior promo Que os he puesto Y es que esta va a ser La última promo De Procis Que vais a tener Ya que voy a dejar De trabajar con ellos Se debe a que A partir del día 1 de mayo Tendremos un nuevo patrocinador Patrocinador Que ha apostado Muy fuerte por mí Y también un patrocinador Que me da otro enfoque De patrocinio Con el cual Yo me siento más cómodo No ha pasado realmente Nada malo No os montéis películas Sino que simplemente Pues ha venido Una nueva marca Ha apostado Muy fuerte por mí Y evidentemente Si esa marca Me da a mí Una capacidad De tener Un sponsor Más adaptado A lo que yo busco Porque Lo que os digo O sea yo Muchas veces en Procis Me sentía más bien Un comercial Que un sponsorizado Además que por ética Y por valores Tengo que hacer Este cambio Porque si a mí Me viene una nueva marca Y me hace una oferta Que apuesta Fortísimo por mí Y Procis Mínimamente No igual a esa oferta Cuando tiene capacidad De hacerlo Lo que me está transmitiendo A mí Es que No me están valorando Lo suficiente Entonces evidentemente Me voy con quien me valora Bueno chicos No sabía si Contarlo o no Pero Creo que Una de las cosas Que más os gustan de mí Es la transparencia Con la que os digo las cosas Y eso va a seguir así Sí o sí Así que Este es el último mes Que voy a estar Lamentablemente Con Procis Voy a dejar De formar parte Del equipo Y me voy a ir A otra marca De suplementación Que ya os contaré En mayo Esta marca Ha apostado bastante fuerte Por mí Me gusta su ética De trabajo Creo que era Lo que estaba buscando Porque Tanto promo Tanto promo Tanto promo Al final Era un poco más Era Se hacía un poco difícil Y bueno Os iré comentando En mayo Creo que os va a gustar Algunos La marca Con la que voy a empezar A trabajar Inciso En el momento Que estoy grabando Este vídeo No cuando lo suba Cuando lo grabo No han dicho A qué equipo Se van Pero me ha puesto El cuello A que se van A MyProtein Y esto de las marcas Cada vez Se parece más Al fútbol Como si fueran Equipos Que roban A los mejores jugadores De otros equipos En lo personal Parece que MyProtein Está un poco harta Con la política Que lleva Profis De fichajes Masivos Y parece Que MyProtein Está haciendo Una contraofensiva A base de talonario Y condiciones Me imagino Si queréis Contraatacar de verdad Vuestro hombre Es calvo Furioso Y despiadado Guiño Guiño Bueno chicos Hasta aquí El recopilatorio Semanal De movidas Fitness Chicos Espero que os haya gustado Mucho Que os haya resultado Entretenido Que estéis Lo mejor posible Que ya queda poco Y antes de irme Como siempre Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calbotin El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego